Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio Usted le fue a brindar Y cantó a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pararon en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Baila si quiere bailar Canta si quiere cantar Mamá Hoy te dedico Mis mejores fregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Mis mejores fregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mis mejores fregones Yo soy el cantante Yo soy el cantante letzte hoy te dedico Crucí Rodríguez Recordar